Música Hola que tal, bienvenidos, estamos transmitiendo desde Green Tower, yo soy Chiro Di Costanzo en la canica azul para Blue Night Radio, les saludo con un enorme gusto y la pandemia del coronavirus, es el tema de hoy y es el tema que está abarcando toda la actualidad En materia de salud, se los voy a dividir en salud y economía, en materia de salud, bueno pues los muertos van a estar cambiando, las personas infectadas van a estar cambiando, lo importante es la proyección que tiene la Secretaría de Salud, que estamos hablando aproximadamente de 10 mil infectados en estado crítico y 250 mil infectados en México para las próximas semanas, probablemente pueda ser el zenit, la cúspide de la pandemia aquí en nuestro país, no lo sabemos, pero evidentemente hay que estar atentos, las máscaras no sirven absolutamente de nada, este virus no viaja en el aire, este virus se encuentra en muchas partes que lo deja alguna persona infectada, entonces lo que hay que hacer es lavarse las manos obsesivamente, de ninguna manera tocarse la cara, eso es lo que no se puede hacer y lo que no se debe hacer y mantenerse con un distanciamiento social suficiente, mejor aún en casita. En materia de salud, en materia económica nuestro país ha resultado afectado de manera importante, el dólar ha alcanzado máximos históricos, la bolsa mexicana de valores ha hilado caídas y por supuesto el tema del petróleo que está en 17 dólares por barril, que es absolutamente una porquería, no nos sirve, la Cámara de Diputados fijó el año pasado 49 dólares por barril y era conservador, imagínense el recorte que se nos viene. En Canadá por ejemplo, Justin Trudeau, el primer ministro, tiene una política de 86 mil millones de dólares para poner dinero en la bolsa de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas y que paguen su nómina, porque esa política está exclusivamente dedicada al empleo. Mientras tanto, en El Salvador, por ejemplo, que es una economía más chica que nosotros, el presidente Nayib Bukele decretó que se suspendía el pago de teléfono por tres meses, suspendía el pago de luz por tres meses, suspendía el pago de los servicios y de los créditos durante tres meses sin afectaciones crediticias, sin moras, sin absolutamente nada de eso, para poder ayudar a la economía de los salvadoreños. Ahora, estamos esperando que el gobierno de México diga cuáles son las medidas para aliviar la economía de los mexicanos, de la maltrecha economía de los mexicanos, porque en todo el mundo ya están anunciando medidas para poder lidiar con esta muy segura recesión global y en México no. ¿Por qué diablos no? No lo sé. Yo es lo que le pregunto al gobierno hoy. ¿Cuándo va a anunciar la medida? Que cuide la economía de los ciudadanos mexicanos, independientemente del partido político, de las simpatías que tenga, que eso es algo absolutamente irrelevante en estos momentos. Y pedirle a tirios y troyanos que no politicen la pandemia de coronavirus. No la politicen. Es lo que menos necesitamos. Gracias a todos por esta atención, esta canica azul. Y en las próximas semanas y meses van a ver ustedes una evolución para que finalmente lleguemos a lo que será BlueNet Radio. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Síganos. Pica el botón aquí. Suscríbete y pica la campanita acá. Si estás de acuerdo con este video, compártelo. Si no estás de acuerdo con este video, combátelo. Déjame tus comentarios acá. Y ya saben, este es el canal oficial de BlueNet Radio, que pronto ustedes verán, después de que acabe evidentemente la contingencia. Y díganme todo lo que quieran. Cuéntenmelo. Todo. Y escuchen. BlueNet Radio. La radio del futuro. Hoy. ¡Suscríbete y activa la campanita!